¿Qué importancia debe tener para las almas también ser bautizadas? Porque somos muertos por el bautismo y se para que como Cristo resucitó de los muertos Por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida Que ya no reine hermanos verdad ese pecado mortal en nuestras vidas, no Y fíjense hermano lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 2 versículo 18 hermanos Dice porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago No puedo hermanos volver atrás, no podemos volver hermanos otra vez a ese yugo de servidumbre Dice no reine pues, dice el pecado mortal en nosotros Dice hermanos el apóstol San Pablo porque yo por la ley soy muerto a la ley para vivir a Dios Nosotros debemos de vivir solamente para Él Porque de Él somos y para Él únicamente Y luego sigue diciendo hermanos verdad Con Cristo estoy juntamente crucificado ¿Cuántos de nosotros hermanos podemos decir esto? Y vivo no ya yo Mas Cristo vive en mí Y lo que ahora dice Vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Ahora hermanos Cristo vive en nosotros Y debemos hacer hermanos Únicamente su voluntad Si hay algo hermanos verdad en nuestra vida Que esté estorbando hermanos Para hacer la voluntad de Dios Todavía tenemos tiempo Y si alguien quiere aceptar al Señor en su corazón Y de todo corazón Hoy es el día aceptable Dice su palabra Hoy es el día de salud Y digámosle al Señor Que tenga piedad de nosotros Decía David Ten piedad de mí oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades Y borra mis rebeliones Lávame más y más Hermanos el Señor Nos puso un vestido limpio hermanos Blanco Y si hay algo hermanos Que esté ensuciando Dígale Señor Lávame más y más Dice el versículo 10 Dice crea en mí oh Dios Un corazón limpio Renueva un espíritu recto Dentro de mí Y no me eches Delante de delante de ti Y no me quites Y no quites de mí tu santo espíritu Si alguien hermano está triste Si alguien se siente débil Dígale al Señor Vuelveme el gozo de tu salud Y el espíritu libre Dice me sustente Y no solamente hermanos Va a quedar ahí Sino que decía David Y enseñaré Dice A los prevaricadores Tus caminos Y a los Y los pecadores Se convertirán A ti Dice gloria al Señor ¿Por qué hermano? Porque lo que usted predique Con palabras Lo va a predicar hermano También Con hechos Con su forma de ser De como habla Decía mi hermano De como viste De como De como convive Con su hermano Todo eso hermanos El Señor Lo mira Y nos va a ayudar Hermanos A seguir adelante Solo voy a decir Un texto hermanos Que dice hermanos Ahí en el capítulo 3 De Colosenses Si habéis pues Resucitado con Cristo Buscas las cosas De arriba Donde está Cristo Sentado a la diestra De Dios Esto lo puedes hacer Tú Amigo Oye Que No le has aceptado Tú puedes también Poner la mira En las cosas De arriba Y no en las de la tierra Porque El día Que tú dejes De mirar Lo que hay En este mundo Entonces Vas a poder Mirar A Cristo Y no solamente Lo vas a mirar Sino que lo vas a Obtener Para ti En tu corazón Y vas a luchar Por él Y no va a haber Nada Ni nadie Que te aparte De él Hermanos Desea al Señor Que los bendiga Porque Dice la escritura Hermanos Que cuando Cristo En vuestra vida Se manifestare Entonces Vosotros También seréis Manifestados Con él En gloria Que sea el Señor Hermanos Que los bendiga Lloren por nosotros Hermanos Verdad Por la iglesia De Las Vegas Que sea el Señor Que nos ayude Hermanos Que la obra Siga adelante Somos poquitos Hermanos Pero Estamos bendecidos Hermanos De parte de Dios Quisiera hermanos Entonar una alabanza Hermanos Que Y decirle hermanos Al Señor Que llene Mi vida Si quiere Cantarla Hermano Lo voy a invitar A que la cantemos Juntos Y dígale hermanos Al Señor Espíritu De Dios Llena mi vida Mi alma Mi corazón Con todo Señor Con todo Señor Espíritu De Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi ser Llena mi alma Llena mi ser 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 Llena mi ser